El próximo domingo 18 de diciembre se llevará a cabo el sorteo El Gordo Navideño y los generaleños andan en búsqueda de su número. El premio mayor de este año será de 1.600 millones de colones en cuatro emisiones. El costo es de 2.000 colones por fracción, mientras que el entero cuesta 80.000 colones. Los compradores esperan ganarse, aunque sea un pedacito. A ver, a tentar la suerte, a ver si pego este año algo. ¿Qué número anda buscando? Bueno, ya le compré varios a la señora, ando detrás del 17, detrás del 47, el número de los locos, el 35. Vamos a ver. ¿Compra variedad, digamos, altos y bajos? Ajá, ahorita ando buscando el 28, pero el señor no lo tiene tampoco. ¿Qué espera, ganarse esos milloncitos? Obviamente que sí, ¿verdad? Para pagar la casa y ya estar uno más liberado. ¿A esperar la suerte? A esperar la suerte, que me acompañe. Eso sí, ¿verdad? Sí, claro que sí, hace días. ¿Y qué numeritos lleva? De ahí, llevo varios, de varios números. La fecha de nacimiento de los chiquillos y así. ¿Como cuáles son esos numeritos? Cuéntame. El 27, el 18 y así. ¿Algún día ha tenido suerte y ha pegado algo? Sí, sí he pegado. Los vendedores afirman que todavía las ventas no calientan, pero esperan que el viernes, sábado y el mismo domingo sea mayor. Sí, todos los bajos son los que buscan, nada más. Los números altos son muy pocos los que lo buscan. ¿Y cómo ha estado la venta? Más o menos, se está vendiendo algo y yo. Escuchaba yo que la Junta de Protección Social dijo que prácticamente ya estaba todo el gordo en la calle, pero ¿a nivel de ventas? No creo. Siempre la lotería está toda en la calle, pero ya hay que ver. O la tienen escondida, pero no creo. Ellos sí la tienen vendida, claro. Pero que esté vendida toda en la calle, así anda toda la lotería, está en la calle. ¿Y a usted qué números más le han pedido? De todos los bajos. Ahora no hay mucho, me pidieron el 09, el 10, el 11, eso es lo que piden, nada más. Está bien, gracias a Dios. ¿Qué números más le han venido a pedir? 50, 30, 18, 15, 10, 11, o sea, todos los bajos. ¿Está buena la venta o más o menos? Más o menos, más o menos. ¿Cuándo empieza a calentar esto más? De cuando haya plata. Pienso yo que cuando haya plata. Porque ahorita nadie ha dispuesto los alquilandres para comprar lotería, todavía no. Algunos vendedores también están molestos porque no les dan toda la mercadería. Como el gerente es el que manda, ahora yo estoy hablando a la Junta en este momento y dicen que el gerente da la última palabra y que no se puede hacer nada. Ellos me mandaron la semana pasada a tres corridas, ahora vamos a retirarlas y no se puede porque el gerente dijo que no. Ustedes dicen que no tienen lotería para vender lotería nadie. Ya no tenemos, solo tenemos una sopilla alto, no ve, y falta todo el fin de semana y ahí tenemos la plata. Si fuera que uno no tiene la plata, la está pidiendo fiada, pues vaya con Dios, pero en realidad los están negando un derecho. Todo el año estamos aquí de Imal, vendiendo cochinadas. Cuando uno se va a ganar algo, precisamente ellos le niegan la mercadería. En el caso del negocio de la bolsita, se preparan para las ventas con tiempo de anticipación, utilizando el sistema de apartados. Este año el premio se aumentó y también el precio del entero de lotería. El año pasado fue de 70 mil colones el entero para 1.400.000 por entero, que salió una cuádruple. El cuádruple es cuatro emisiones de mismo número y misma serie. Este año vienen los mismos cuádruples, pero a un precio de 80 mil colones el entero, con un premio de 1.600.000 colones para cada entero. Su propietario espera que el premio mayor se quede en el cantón. Yo creo que es bueno que el premio mayor de la lotería pudiera quedar en algún lugar que no sea San José. Y no sé por qué, pues tengo un presentimiento de que es muy probable que a lo mejor, aunque yo no lo venda, pues que parte de ese premio mayor quede aquí en Pérez de León, que sería bastante justificado. El año anterior el número favorecido con el premio mayor fue el 63 con la serie 139.